nada más, a mí, se nos llega está cuando llegue allí, en qué que coges tengo que coges pero se llaman para coges pero no hay que ir aquí ah, ah, es como si estás buscando si tú estás buscando ¿estás de mi cara? porque me gusta la misión ¿estás por esta misión? si no es el que nos da tu eres el que nos da tú estás con un buen asombroso es una de ellas Cuando ya estás poniendo la tierra, ¿tendrán? La tierra es una comida. Alcércoles las manos y que señó a la tierra. la sintonía que es muy clicking, pero en la tierra nos particularly mientras nos vamos a庶ionar la sangre, ya que están asustando la sangre. Rasa que ya está en la sangre. Deberíamos hacer un par aneh con. Ya bueno, de eso lo es. Esto lo es el barro, por ejemplo. Pero bien con la sangre, ¿verdad? El barro se va ajar en la sangre. Lo es que nos va ajar en Z knit. Es que nos va ajar en Zin se va ajar. ¿Verdad? Tampoco Una luz No puedo Una luz Llega El río está en el río. El río está en el río. ¿Qué es eso? ¿Puedes hablar de cómo hablar? No se piensa. No se miras. No se ha gustado el río. y y y y y y y